No que era diseño, wey. Sí, así es. Soy mujer, pequeños navegadores. Los dejaré tan saturados de javascript asincrónico y aceleradores de malware que defecarán cibertextos. Parece una fiesta de lápices. Miren lo que hay aquí. Una sal y desilicio en un salón de burros inalámbricos. Quiero aprender programación. ¿Crees que voy a darte un trato especial solo porque tu bicicleta es color de rosa? Pues sí, a la primera fila, hermana. ¡Alguien envíe sus notas! Tuve un día muy divertido con tu papi. Ahora pondré una fotografía que le mostrará a todo el mundo lo perfecta que mi vida es. ¡Oh, y mira! El helado de papi se derrite. ¡Oh, pie de nota, pie de nota! ¡Oh, oh! Algo se derrite en la planta nuclear. ¡Ah, ah, ah! ¿De qué te estás riendo? ¿Acaso estás jugando de nuevo? ¡Oh, no, señor! Es una nota divertida por la esposa de uno de nuestros empleados. Algo se derrite en la planta nuclear. ¿Eso qué tiene de divertido? Bueno, señor, es un juego de palabras. ¡Las palabras son para crucigramas y casurinskis! ¡Aquí producimos energía atómica! No podemos bromear con esa palabra. ¿Cuántas personas han visto este discurso de odio? Oh, no lo sé. ¿Cincuenta y cinco? ¡Eso es un medio centenar! ¡Santo Dios! Oye, ¿y qué significan esos pulgares pidiendo transporte? ¿Qué les gustó? ¿Les gustó? ¡Les gustó! Le enseñaré a la mujer de Simpson a no burlarse de todo lo que más aprecio. Llama a mis matones. Están en Phoenix, en un seminario de concientización. ¡Llama a mis rufianes irlandeses! Siguen enfermos después de comer pan mohoso. ¡Oh, ya basta! Entonces envía a Ricky, el enojado, y los becarios. ¡March! ¡Me despidieron! ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? ¡Que dejé ir a mi trabajo! ¡Ah! Anoto las horas que trabajaron. No olvides presentarlo directamente a la universidad para créditos de verano. Tranquilo, Ricky. ¡Oh, tranquilo! ¡Despedido! ¡Despedido por un pie de nota! ¡Sólo fue un chiste! ¿Qué no entienden un chiste? ¡Ah! ¡Solamente un chiste! Esa simple frase ha arruinado muchas vidas. Por eso jamás trato de ser gracioso. ¡Oh, no! Nuestra familia destruida por el click con un dedo. ¿Y qué fue lo positivo? Lo único que el mundo no necesita. ¡Reírse! Mi tarea para la clase de programación es idear una aplicación...